¿Qué es la insaculación? El 4 vamos a tener una prueba de la insaculación, el 4 vamos a tener una segunda prueba y el día 6 de febrero se va a celebrar una sesión donde vamos a insacular al 13% de los ciudadanos que se encuentran actualmente en la lista nominal. Vamos a tener un evento de arranque de la capacitación donde vamos a invitar a todos ustedes los medios de comunicación para informarle a la ciudadanía que a partir del día 8 de febrero ya van a estar nuestros capacitadores, asistentes electorales, visitando los domicilios, haciendo las invitaciones a los ciudadanos que resultaron sorteados para ser funcionarios de mesas directivas de casilla. La instalación de los institutos electorales estatales, porque ustedes llevan a cabo el proceso de capacitación de todos los registros, ustedes van a jugar un papel preponderante, pero finalmente ellos van a llevar a cabo la selección. ¿Qué es la insaculación? La insaculación de los candidatos para la organización de la elección local, de tal suerte que nosotros tenemos la competencia de la organización y de la capacitación electoral y ellos tendrán la competencia de registrar candidatos, de verificar que se cumplan con los requisitos o lo que establece la ley en cuanto a campañas, pre-campañas. Estamos haciendo nosotros la fiscalización de los recursos que utilizan los candidatos, pero ellos también van a tener lo del registro de los candidatos, van a tener lo de los cómputos, van a entregar la constancia de mayoría. De tal manera que la propia constitución establece cuál es la competencia de un órgano electoral y de otro, pero siempre muy de la mano con el acompañamiento. De hecho, en todas las actividades de reclutamiento y selección de capacitadores y supervisores electorales, hemos tenido la presencia de ellos para verificar que las cosas se estén haciendo correctamente. Entonces, la instalación de los consejos distritales ya se llevó a cabo, ya están debidamente instalados. Los únicos que faltan por instalarse son los comités municipales electorales. Ellos se van a instalar el próximo 1 de febrero, algunos de ellos, algunos otros el 3 de febrero, y nosotros como Instituto Nacional Electoral asistiremos a la toma de protesta, a la instalación de sus consejos municipales.